¡Buenas noches! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso digo yo. ¿Qué hay? ¿Cómo te llamas? Pello Rivas. ¿Pello? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 19 y soy de Bilbao. Ah. Oye, ¿y por qué te presentas a González? Para ganarlo. ¡Olé! Bueno, está bien, ¿no? Eso está bien. De Bilbao, ¿sabes? De Bilbao. Vas bien, Bello. Vas bien. Gracias. Venga, adelante. Aplausos scored. Aplausos. plausos. Aplausos. Aplausos. unre headline. Alamos. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 También lo tenía apuntado aquí Que eso, tenéis que veros las otras ediciones para saber lo que ya se ha visto Pero al margen de eso, la última parte que igual manipula las cartas más grandes de lo normal Ahí se agradece también que lo hagas, porque conlleva más dificultad Pero insisto, para mí lo más importante es que no hayas pegado la chapa Yo solo eso ya te lo agradezco, tío ¡Gracias! ¡Gracias! Es que te voy a decir exactamente lo mismo Me ha flipado que el tamaño de las cartas que te manejabas Porque es verdad que la rapidez con unas cartas normales lo hemos visto Pero ese tamaño de carta, los cambios de color y la rapidez que hacías todo La verdad es que ha sido fantástico ¡Gracias! ¡Pello! Yo tengo un pero ¡Joder! Tengo un pero, tengo un pero Y te lo voy a decir porque al igual que te decimos lo bueno Creo que a lo mejor esto te puede servir para mejorar Un pero, tiene un pero Sí, tengo un pero Que además vas a estar de acuerdo cuando lo diga A ver Porque me ha sorprendido no se lo digas A ver Lo único, porque ha sido lo único, es cuando te has dado la vuelta Porque ahí te has dado la vuelta, es como manipular una cosa y te has vuelto a girar Creo que eso, si lo haces de cualquier otra manera, pero que no sea tan brusco Y tan evidente que te das la vuelta para colocar algo Estaría ya redondísimo Pero evidentemente quitando eso, que es para mejorarlo Que ni siquiera, o sea, eso no va a ser Esto es para que eso lo dices Para que mejore O sea, quitando eso No, no, ponlo Si lo has puesto, lo pones No, pero lo que quiero decir es que eso No es que no me haya gustado tu actuación Que me ha parecido alucinante y visualmente espectacular Creo que para tener 19 años, manipulas muy bien las cartas Y además que le has añadido un plus de esas cartas gigantes Felicidades Gracias Pues yo te doy un sí, Peyo Gracias Peyo, me ha convencido de urne No te puedes dar la vuelta, para mí es un no Es que, es que de verdad Es que de verdad Mira que lo he pensado Digo, no sé para qué digo nada Porque al final Para mí es un sí Gracias Peyo Para mí es un sí Gracias ¿Te ha gustado esta actuación inédita? Dale al botón, suscríbete y descubre muchas más